Maldita negra. Se quede, le mato a estos negros ya. ¿Qué necesidad tienen de andar encubriendo a esa bruja? Aquí estoy. ¿A usted no le gustaría tener algo con el patrón? Hola, ¿cómo estás de linda? Mira Álvaro, la niña está viendo. Mira, siempre me ha gustado desde que llegó esta pinta. ¡Álvaro, ¿qué hace? ¡Álvaro! Esta es otra forma de ser libre. Siempre libre. ¡Álvaro! ¡Gracias! ¡Gracias!